Queda con ustedes, Radbunny. Quítate el condón de la cabeza. Este es Fucking Ugly. No es Ugly, es Ugly. El rapero más chingón de la CDMX. El talento más perro de la Guerrero. Ugly no siente, bro. Solo hace cash con su feeling. No hables en tercera persona. Es rarísimo. Ok, ok, todavía no estamos ahí. Pero este pinche cruchingón está solo un hit de romperla. No esas chingaderas de pintarme de verde. No, no, no. Yo soy Ugly, yo decido y decido que no. No sé por qué les hago caso, cabrón. Mi Homiel Flex es un alquimista de la consola. Data, la directora creativa del anarquismo visual. Y Bubble, el manager más pro de la industria. Estoy bien, perro. Porque para subir en la cadena alimenticia hay que saberse echar un tiro con los peces más pinches gordos. ¿Te crees muy verga por subir esos videos? O el rap es un deporte de competencia y te la pelaste. Así yo me la pelé. Y aceptar la oportunidad de donde pinches venga. Como decía mi mamá, el que quiera pescar, que se moje el culo. Yo soy muchas pendejadas. Pero tiene muy buenos beats. Una cosa es que tú te metes en pedos, güey. Otra cosa es que pongas en riesgo a tu crew, güey. Todo lo que toco lo hago mierda. No entiendes nada de acá, cabrón. ¿Quién es al crew más verga en tu esquina? Si quieres tocar el cielo tienes que lamer el suelo. Lo voy a dejar limpiecito al hijo de la chingada. Mínimo puedo traer mis cadenas y un porro. Víctima del capitalismo, pero jefe...